Estas son las cabezas más importantes con las que iniciamos esta semana. Campeche, primera entidad con semáforo COVID en verde. 16 se mantienen en amarillo y 15 en naranja, entre ellas Ciudad de México. El presidente López Obrador envía a la Cámara de Diputados propuesta de reforma de pensiones. Es distinta a la negociada con la IP, señala Coparmex. Actividad económica y lo segundo mes de recuperación en julio creció 5.7%. México se une a red de bonos sustentables de Nasdaq con su reciente emisión soberana. Hacienda aumenta montos a subastar en bonos y udibonos en cuarto trimestre. Cepal lanza fondo de apoyo para la recuperación económica dotado con 500 mil millones de dólares. G7 apoya prórroga de congelamiento temporal de deuda a países del G20. Demócratas propondrán nueva propuesta de estímulos por 2.4 billones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!